¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de PKXD Y chicos, el día de hoy puedes apoyarme dejando una manita arriba, suscribiéndote y activando la campanita Así que comencemos Bueno chicos, seguimos en la actualización de navidad Y es que ya faltan muy pocos días para que llegue por fin la navidad chicos Así que espero que se hayan portado muy bien porque si no, Santa les va a traer carbón a todos Así que chicos, el día de hoy les traigo un super video Y es que les voy a enseñar a cómo construir una habitación secreta en la nueva casa de Santa Claus Así que prepárense chicos, jalen sus canchitas, agarren chocolatito caliente Y comencemos con este video, síganme los buenos Bueno chicos, como ya todo el mundo ha visto, a veces estarán preguntando Odi, pero en dónde puedo hacer una habitación secreta si no hay ningún sitio disponible en la casa de Santa Claus Y es que podemos ver que está totalmente decorada Y es que no hay ningún cuarto porque, como ya saben chicos, esta habitación O bueno, esta casa es exactamente la misma que la casa araña Son las mismas habitaciones Exactamente lo mismo, solo que la entrada En vez que esté donde está el robot La entrada la han colocado justamente por al fondo de esta habitación Pero bueno chicos, como ya sabemos, hay un sitio muy especial y muy secreto Donde podemos construir una habitación Donde podremos esconder todos los secretos de nuestra casa Y así también podemos buscar una escondita donde nuestros amigos no nos puedan encontrar Si queremos estar a solos O si queremos jugar a las escondidas dentro de nuestra casa Podemos encontrar un sitio muy confiable en donde escondernos para poder ganar siempre Así que chicos, muy bien, vamos a irnos rápidamente a nuestra casita de Santa Claus Y les voy a enseñar cómo hacer esta increíble habitación Bueno chicos, yo ya estoy dentro de la habitación Bueno, dentro de la casa de Santa Claus Esto sería la casa totalmente vacía Así que creo que le voy a aprender la decoración Porque me gustaría que esté decorada tal cual Ahora sí, está mucho más bonita Y miren chicos, justamente aquí está la entrada a nuestra habitación secreta Pero dicen, Odi, ¿cómo es posible? Yo salto y salto y no puedo entrar No puedo atravesar las paredes No se preocupen chicos, no se preocupen Que aquí con su Odi Senpai Les voy a enseñar a cómo poder entrar a la habitación secreta Y es que primero tenemos que entrar a la decoración chicos Y vamos a aplicar una pequeña decoración Y justamente aquí va a estar nuestra habitación chicos Justamente en esta esquina De repente algunos me dicen Pero Odi, ese truco ya lo sabíamos Y es que chicos, si nos damos cuenta ahora en la actualidad Este truco ya quedó corregido Y no se puede meter ningún tipo de objeto dentro Miren chicos, una vez que meto algún objeto No me deja chicos, hasta la mitad nada más puedo meter No me deja meter más allá Y es que acabo de descubrir un truco Para poder meter objetos mucho más adentro de la habitación Así que vamos a colocar la cámara Más o menos por aquí Más adentro Y ahí vamos chicos jugando Hay que posicionar la cámara Hasta que aparezca el objeto en la posición Que nosotros querramos Yo creo que es un poquito más por aquí De esta forma Un poquito más, un poquito más Todavía falta poco, falta poco chicos Falta poco Tenemos que ir más o menos poniendo Hasta que quede más o menos así chicos No, aún falta un poquito más Muy bien chicos, ya tenemos colocado el primer cuadrante Pero aún creo que falta mucho más Así que vamos a poner uno más al costado Para que pueda colocarse Y creo que ahí queda perfecto chicos Miren, me encanta Ahí estamos perfectísimo Ahora vamos a colocar uno de este lado Vamos a ir colocándolo justamente por este lado Y miren chicos, voy moviendo la cámara Y el cuadrito se va colocando justamente En la posición que yo quiero Un poquito más arriba Un poquito más Un poquitito más Y miren chicos, perfecto Ahí queda a la perfección Listo chicos Ahora vamos subiendo un poquito más arriba Para poder terminar de cerrar el cuadrado Y ya tendríamos casi completo Nuestra habitación chicos O al menos El suelo de nuestra habitación Creo que un poquito más arriba Y ya quedaría Perfecto Ahí lo tenemos chicos Ya tenemos totalmente disponible El suelo de nuestra habitación Ahora Odi La pregunta es ¿Cómo nos metemos? Y es muy sencillo chicos Simplemente vamos a entrar A la decoración Este objeto de aquí chicos Este La rejilla que se van abriendo Y saliendo Eso va a ser Lo que nos va a permitir Entrar a nuestra habitación Vamos a ponerlo justamente Por este lado Ahí más o menos Lo colocamos Y listo Aquí quedaría perfecto chicos Ahora Simplemente tenemos que salir Nos paramos aquí Y listo chicos Acabamos de entrar A nuestra habitación secreta En la casa de Santa Ahora sí chicos Vamos a decorarla De forma que sea Una habitación Completamente secreta Vamos a abrir El editor de casa Y vamos a decorarlo chicos Tenemos que hacer Exactamente El mismo proceso Para que Los objetos Puedan estar dentro Así que vamos a ir Más o menos Por este lado chicos Moviéndolo Poco a poco Y así vamos a ir colocando Todos los objetos Ahí está Perfecto Le damos click Al suelo Y listo chicos Ahí está Miren Tenemos el primer objeto Ya tenemos El pingüino Listo chicos Ya tengo la habitación Totalmente decorada Lo he hecho muy rápido Así que no está Del todo Al 100% Como me gustaría Pero ya tenemos Un primer prototipo Como se podría decir De nuestra pequeña Habitación secreta Así que listo chicos Aquí podemos ver Que he colocado Un arbolito navideño Un poquito de decoración Y sobre todo La comida Que rico Una fotito navideña Y sobre todo Un pingüino Bien helado Lechita caliente Me gusta Así que chicos Ustedes díganme ¿Les gusta esta pequeña Habitación secreta? ¿Les gustaría chicos Que construyamos Más cosas secretas En PXD? Pónmelo aquí abajo En los comentarios Pero sobre todo chicos Acabo de ver Un truco Súper increíble Que se puede hacer aquí Así que vamos a agarrar Primero con este elfito Vamos a ir rápidamente Con el siguiente Y vamos a construir Chicos O no Creo que era con este de aquí Y vamos a construir Chicos Un aparato Vamos a ver Vamos a ver Y listo Tenemos cometa Así que lo que tenemos Que hacer ahora mismo Chicos Es salir hacia afuera Y les voy a enseñar Un truco increíble Así que prepárense Y ahora simplemente Lo que tenemos Que hacer chicos Es usar la cometa Saltar Y abrimos nuestro teléfono Así miren chicos Activamos Abrimos teléfono Cerramos Abrimos mochila Rápidamente Y cambiamos a la espada Por ejemplo De Flicker Y ahora sí chicos Miren Activamos el poder Y cuando saltemos Pimba Tenemos automáticamente El poder de la gravedad Chicos Gravedad cero En la actualización De navidad Miren chicos Tenemos todavía El poder de poder Pues como que Caer lentito Además chicos Conozco otro truco más Así que prepárense Porque les voy a enseñar Un truquito más Navideño Así que vamos a guardar Nuestra espada chicos Y ahora Les voy a enseñar Cómo poder conseguir O sea Cómo poder conservar Los patines de hielo Aunque salgamos De la zona de hielo chicos Ahora simplemente Entramos A patinar Abrimos nuestra mochila Y vamos a buscar Rápidamente Un snowboard Por ejemplo Este de aquí chicos Los nos subimos Encima Y al salir De la pista De hielo chicos Nos bajamos Y miren Aún tengo Los patines Me encanta Chicos Además que también Podemos tener La super velocidad De los patines Me encanta Esta super genial Esta super genial chicos Así que Estos dos trucos Extra Se los voy a estar Dejando Aquí en el video Si quieren descubrir Más secretos De navidad Y más cosas Super divertidas Con las cosas Navideñas Deja una manita Arriba Suscríbete Activa la campanita Y comenta Tu parte favorita Así que chicos Un saludito Y nos vemos Hasta el siguiente video Chau Ahora si chicos Voy a seguir explorando Y a ver Que cosas más divertidas Podemos conseguir En esta actualización Nos vemos Chau Ya llegamos los 10K Lleve en cachitas Por todo el lugar Ven a reír Ven a jugar Que conmigo Te divertirás Hoy yo di Y no tengo igual Conmigo aventuras Tu vivirás Y con mi amigo George Te sorprenderás Con todas las aventuras Que aquí encontrarás Ya llegó Oh Toda la diversión